¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Por favor, por favor! ¡Vengan sus como la presidencia, déjenos ven! ¡Por favor! ...a su padre de gente... ...en un acto de ser baní... ...a insolidato... ...que ustedes pueden expresar... ...que va a ser justicia... ...así como usted ha dicho el caso anterior... Muchas gracias, y lo que comentaron es que ellos también están en el preso y ya condenados en primera parte por un pueblo. No se van a tolerar estos pasos. Ahora, esto nos lleva a que es de urgencia la reforma de la Policía Nacional y estamos trabajando cada día para ello. Pero no puede ser una reforma como se creó antes, con unos partidos y haciendo esto. Es una transformación que tiene que haber, empezando por cada uno de los policías, por hacerle las evaluaciones y todo eso estamos trabajando. Estamos trabajando para hacer esa reforma como tiene que ser, como necesita la sociedad dominicana, que además también tenemos que trabajar en una sociedad violenta. Tienen que acompañarnos en todo el país. A formar la Policía y Cupertinos en una sociedad también violenta. El hecho es que estamos trabajando. Yo les puedo asegurar que no estamos cada día. Y solo Dios va a evitar ello porque es un acto. Compromiso, una responsabilidad que se tiene que tomar. No es fácil. Es una estructura que se ha formado y que está sin por décadas. Pero no es la responsabilidad. Gracias muchachos, gracias. Nos vemos ahorita. Nos vemos en la autoactividad. Nos vemos en la autoactividad ahora. A la vida, por favor. Gracias. Gracias.